Con un desfile militar organizado por la 4ta Brigada del Ejército, los habitantes de la Comuna 13 de Medellín conmemoraron los 203 años de la independencia de Colombia. El desfile recorrió las calles del tradicional barrio 20 de Julio. La comunidad acompañó a las tropas con banderas. Durante el acto se rindió un homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos en combate.